¡Eh! ¡No hay pamento de bombas aquí! ¡Ah! ¡He's out of the way! ¡He's out of the way! ¡He's out of the way! ¡The Iron Defense Line has disappeared! ¡Send in the Ballista! ¡Send in the Ballista! ¡Send in the Ballista! ¡You have been defeated! ¡Ultimus! ¡Un enemigo has been defeated! ¡Y en el cobre! ¡Y en el cobre! Entonces, no hay tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!